¡Sigue! ¡Esta tu cuña no es niña! ¡Y toma pavo! ¡Esta tu cuña no es niña! ¡Papá! ¡Y te vamos! ¡Un saludo para todo el sur! ¡Para Tereo! ¡General Roca! ¡De Oque! ¡Sierma! ¡Río Negro! ¡Chul! ¡General! ¡Y te canta esta canción! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pero siempre! ¡Estoy pensando en vos! ¡Tratando de vivir sin tu amor! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Andra! ¡Si me cruzo, verdad! ¡Que así nomás me ibas a dejar! ¡Eso es todo! ¡Vaida, vaida! ¡Un día no te invito! ¡Ahora la vida! 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 ¡Ahora! Tengo que olvidarte No quiero pensar Yo en vos no puedo más Tengo que olvidarte No quiero pensar Yo en vos no puedo más Tengo que olvidarte Y no, no puedo amor Y como amor Tengo que dejar de amarte Y no, no puedo amor Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte No, no, no Seguimos tocando nosotros, hacemos cumbia norteña hace un par de años con los pibes Para toda la gente que está en casa mirando, para todo mi barrio, toda mi familia Para la familia de todos los chicos, siguen tocando, los pibes que tocan norteño Esta cumbia está buena para bailarla, para disfrutarla Te pido que me des la marca y empiezo esta canción, como Y si te vas, no habrá nadie aquí, para que pueda hacer a mí sentir Que yo estoy muriendo por amor, sin ti, no puedo más sentir Esto es que cumbia norteña, y toma pavor Esta cumbia norteña, va a bailar como Quiero ser el barco que navega por tus ojos, no fragar por siempre en esos mares de tu rostro Sabes que te quiero y que ya no puedo más Y te he intentado todo y no bien puedo conquistar Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será tu y yo te llevo Con poderes de que esto ya no puedo funcionar Contigo la luna, contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas, no habrá nadie aquí, para que pueda hacer a mí sentir Que yo estoy muriendo por amor, sin ti, no puedo más sentir Desde ya estoy chico el lugar fue aquí en mi corazón Porque con el tiempo usted lo ha robado tu amor Y por eso yo hoy te pido esta oportunidad Me gustaba todo y ya queridas me puede sacar Y diga que un día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será la cuestión que hicimos Como de que esto ya no puede funcionar Contigo la luna yo puedo ir a tu mirar Y si te vas, no habrá nadie aquí Para que puedas quedarme sin ti Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más seguir Y si te vas, no habrá nadie aquí Y para que puedas quedarme sin ti Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más seguir No puedo más seguir No me lo más seguir No me lo más seguir No me lo más seguir Hoy a la noche en la metro Hoy temprano acorre los clip a recoger cada de ti Hace mucho que no escribes Y yo no sé lo que pasará O algo me anuncia el corazón Hoy en ti es un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que ni cantarás Y que no pate a tu boca Y seguimos hasta junta norteña Sigue, sigue, sigue Junté, orteña Y escucha mucho No, 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 no No, 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 no Y te alquitiza 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 Y seguimos tocando Y esta junta norteña Y un poquito suena Como... ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo! ¡Un terrible pifo! ¡Liche! ¡Ja, ja, ja! ¡Gope! 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 ¡Ariano, dime! Y lo canta ¡Fantástico! Y se canta nomás de nuevo Hoy emprano al torreo fui En mi coje de gana de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Alguna nunca corazón Hoy emprano al torreo fui En mi coje de gana de ti Una tardita le llegó Diciendo que te casarán Y que no Tu boda Esa cuña la ordeña De palmas, 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 palmas arriba Y las ofertas de hoy Tu feliz información se va allá Y tarjetita Sin invitación Que prueba, prueba De tu traición Es que te alegra Que de ti Que parte, parte Mi corazón Un, dos, tres Tau, 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 tau Nadie Y las palmas, y las palmas, las palmas ¿Por qué suena la banda? Y las palmas, y las palmas, las palmas ¿Por qué suena la banda? Quince Y sigue sonando Y ahora quiero ver Y sigue, 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 sigue así Y te canto esta canción Ven y baila, pon esta delidad, ven y mover, la noche reventa Ven y sentí, mi cumbia popular, bórtate mal, la bomba vas a botar Ven y baila, pon esta delidad, ven y mover, la noche reventa Ven y sentí, mi cumbia popular, bórtate mal, la bomba vas a botar ¡Tira bombas, ploco! Ven y baila, pon esta delidad, ven y mover, la noche reventa Ven y sentí, mi cumbia popular, bórtate mal, la bomba vas a botar Ven y baila, pon esta delidad, ven y mover, la noche reventa Ven y sentí, mi cumbia popular, bórtate mal, la bomba vas a botar Y la palma hacia arriba, con la cumbia norteña no Y sin chamuyo, y sin menta ninguna rara ¡Pan, pan, 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 pan! Baila, baila y los niños ¡Y con zapatillas! ¡Eso! O los zapatos de Diego, si no, no, es otra opción Y se va, y se va, y se va, y se va Y tomamos a vos, ¿qué cosa ven? Esta cumbia norteña, las páginas, la banda, loco Y se va, qué bueno, volvió a la norteña Y vos preguntá, no más Un saludo para las bolsas recias, dice Te pedí mil veces que te acerques nada más Y no, 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 no me puedo enamorar Me contestaste y te fuiste de acá Siempre me pedías que te aguante un día más Y hoy soy yo el que tiene que rogar Y si pudiera, me dejaría de amar He sido tu amante el secreto He sido el fantasma de tu amor Es un buen motivo para cantarte esta canción Te extrañaré y tu sombra seré Como la luna y el sol en una esquina de amor Te extrañaré y tu sombra Y como la luna y el sol en una esquina de amor De amor Eso es que dedicaría de amar He sido otra vez que te quedó He sido el patata de dos manos Es un buen motivo físico para cantar esta canción Te extrañaré y te sobraré como la luna y el sol en un eclipse de amor Te extrañaré y te sobraré como la luna y el sol en un eclipse de amor Y no, y no Y sigue esa cumbia en orden para mi viejo, mi viejo Para Matías, para Betojo, Seba Para las escenas Seguimos con las palmas arriba y sigue esta cumbia norteña Saludos para toda la gente de mi barrio Gracias por todo lo de siempre Y seguimos tocando Un día más Sonando Y si te vas, no habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mi sentir Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti Sin ti No quiero más No quiero que navegar por tus ojos Y naufragar por siempre en esos mares De todo, todo caribe Sabes que te quiero y que ya no puedo más He intentado todo y no te puedo conquistar Y si algún día Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas Y será que son mis tiempos Como debe Esto ya no puede funcionar Contigo La luna Yo podría apuntar Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mi sentir Que yo estoy muriendo por amor Sin ti No quiero más vivir Esto es Cumbia Norteña Pa' que lo bailes Vamos Esta Cumbia Norteña Papá Sí, vamos Sí, vamos Sí, vamos Sí, bien Me gusta, ¿no? Tu peleta al formación pelada Desde ya es muy chico del lugar que hay en mi corazón Porque con el tiempo te lo hago a tu amor Es por eso que hoy te pido esta oportunidad Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas Y será cuestión de tiempo Como debe Esto ya no puede funcionar Contigo La luna Yo podría conquistar Y si te vas Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mi sentir Es que yo estoy muriendo por amor Y sin ti No puedo más seguir 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 Gracias